La ronda me la doy En esta ciudad los autos se chocan La gente muchas veces se mira, se odia En Ramos Mejía la cosa es parecida Parece un pueblo con gente tranquila Los árboles de tiro que perfuman las esquinas Se confrontan con tu mente y te hacen chocar de frente Yo no sé qué pasa con la modernidad Yo quiero irme lejos de esta sociedad Y no me nombres a Vicente López con sus playas Con sus ríos, los papones del hipismo Su encanto te atrapa pero es algo muy enfermo Siempre te vas de joda en filas para palderón Si te vas de joda en filas para palderón Si te vas de joda en filas para palderón Donde pueda revolcarme nunca volaré Y con tu todo al mundo se con mis canciones Y las canciones robadas de endorfinas naturales Que derraman inconsistencia Por eso te digo Hay que irse lejos, tomarse un fonte Y terminar en un pueblo que no tenga cloacas Calles asfaltadas, locales a la calle Y vidieras gigantes que desviden tu vista Del manubrio de la bici Pierdas el equilibrio y por entrar en crisis Que le ponga una escaña de frente y costado Y todos te recuerden como el accidentado Sé que debes sentir ante el lugar soñado Donde pueda revolcarme nunca volaré Y todo el mundo sepan mis canciones Y las canciones robadas de endorfinas naturales Sé que debes sentir ante el lugar soñado Donde pueda revolcarme nunca volaré Y todo el mundo sepan mis canciones Y las canciones robadas de endorfinas naturales Que derraman inconsistencia Que derraman inconsistencia Sé que debes sentir ante el lugar soñado Donde pueda revolcarme nunca volaré Y todo el mundo sepan mis canciones Y las canciones robadas de endorfinas naturales Y las canciones robadas de endorfinas naturales Que derraman inconsistencia Y las canciones robadas de endorfinas naturales Y las canciones robadas de endorfinas naturales Me dejarían acceder y rel Gracias.